Con la fantasía en otra piel, diseñada por David Afonso, representando a tu mismo ladrón, Reina Jaioro, Con la francesa, Navarro Mendoza, El céletro, Don Alfonso Cabello Mesa, Y aquí tenemos a Doña Francisca Navarro Mendoza, Tercera dama menor, Doña Juana Pérez Sánchez, Fantasía, mi gran debilidad, diseñada por Alesi Santana Rodríguez, representando a zona comercial abierta Santa Úrsula. Lo dije, lo dije, lo dije. Ella es nuestra tercera dama de honor, Tercera, Tercera. Guana Pérez Sánchez, con la votación, mi gran debilidad, diseñada por Alesi Santana Rodríguez, y representando a zona comercial abierta Santa Úrsula. Ve, como no hace falta, Rafa, no hace falta. Aquí la tenemos. Y ahora, continuamos con nuestra segunda dama de honor. Ella es... María Magdalena Hernández Coste, Fantasía Volver, con la frente marchita, diseñada por la asociación cultural del carnaval, mira, representando al Ayuntamiento Pelos de Alejos. Aquí la tenemos, nuestra segunda dama de honor. Qué guapa. Y vuelve, vamos a dejarle el hueco, porque se vean por aquí, y vuelve don Alfonso Cabello Mesa, a hacer entrega. Tenemos un momento que la convierte en nuestra segunda dama de honor, María Magdalena Hernández Coste. Fantasía Volver, diseñada por la asociación cultural del carnaval, mira, y representando al Ayuntamiento Pelos de Alejos. Vale. Aquí la tenemos. Oye, le voy a proponer ahí al concejal de fiesta Cabello, que el próximo año tengamos mayores un baile de piñata en carnaval. Claro. Sí, señor. Como todos los años. Pero bueno. Una gran idea, sí, señor. Una gran idea, ¿no? ¿Qué va? Y vamos a continuar. La primera dama de honor se llama Evelina de la Fuente. Fantasía Jaime París. No, ¿quién? Jean-Carris. Jean-Carris, diseñada por Santi Castro y representando al Ayuntamiento de Guedanavilla. ¡Eh! Ahí está la Evelina de la Fuente. Fantasía Jean-Carris. ¿Cómo es? Jean-Carris. Diseñada por Santi Castro y representando al Ayuntamiento. Y ahora tenemos a nuestra corte de la Fuente de Guedanavilla. José, señor. Ya tenemos a nuestra corte de la Fuente de Guedanavilla. ¿Qué va? ¿Qué va? Tenemos a nuestras cuatro damas de honor. Y es el momento de conocer a la nueva reina de los mayores del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y para ello, vamos a recibir en este escenario al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Bermúdez Esparza. Que viene acompañado de la reina de los mayores de 2020, doña Consuelo Pérez Arbelo. ¡Aquí lo tenemos! Nuestra reina saliente y nuestro alcalde de Santa Cruz. Que ya están listos, ¿no? Porque se acerca el gran momento. Así que, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, lo decimos los dos. Llega el momento de conocer... Hoy llega el momento, el momento que todos están esperando esta tarde, conocer la reina de mayores del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022, la señora doña Magia del Carmen Ramos Quintero. Fantasía cosando el cielo. Y señora... ...con Alfonso Marte, representando a CERC al centro de terapias alternativas... ...conoterapias. Ella es nuestra reina en esta tarde. María del Carmen Ramos Quintero. Ahí está. Con la fantasía Rosalto del cielo. Sí, señor. Diseñada por Alfonso Bapte y representando al centro de terapias alternativas... ...o de terapias. Y ahí tenemos a nuestra alcalde. Y a nuestra reina. Ha pasado cosas que suceden a veces. Ha pasado cosas que suceden a veces en lo directo. Y que son así. Estas cosas pasan. Y a veces un dolor ronca, se adelanta. A veces no te nombra ni eres tú. Y en este caso, aquí tenemos... ...a nuestra reina... ...de la gala... ...de mayores. Ella es María del Carmen Ramos Quintero. Hay más cuento. Ahora sí. Rosalto del cielo, Rosalto del cielo. Diseñada por Alfonso Bapte y representando a CERC al centro de terapias alternativas... ...o de terapias. Es nuestra reina en esta gala de mayores. ...que es 2022. Ahora sí, el alcalde hace entrega del centro. Hace entrega del centro. ¡La tenemos nuestra reina! Sí, señor. Reina de los mayores. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022. Y para que no te den ninguna duda, ella es... María del Carmen Ramos Quintero. Fantasía Rosalto del cielo. Diseñada por Alfonso Bapte y representando al centro de terapias alternativas... ...o de terapias. ¡Nuestra reina! ¡Un fuerte aplauso para ella! Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. ¡Sigan disfrutando! ¡Los queremos muchísimo! ¡Feliz Catabal! Voy a orinar otra vez.